Ahora me enlazo vía telefónica con Efraín Arguelles, nos tiene información vial, Efraín. Gracias Mariana, amigos de Excelsior Televisión, buenas tardes, continúan los trabajos, continúan los preparativos en el corazón del Centro Histórico de la Capital, exactamente sobre la plancha del Zócalo Capitalino para la mega ofrenda de este año que mañana viernes en punto de las 2 de la tarde van a inaugurar las autoridades del gobierno del Distrito Federal aquí sobre la plancha del Zócalo Capitalino. Esta vez la mega ofrenda llevará el tema de aquellas personas, de las víctimas que murieron en el terremoto del 19 de septiembre de 1985. A todas aquellas víctimas se les va a recordar en esta mega ofrenda en la plancha del Zócalo Capitalino, una gran opción para este fin de semana. Nuestros amigos de Excelsior Televisión se pueden trasladar a este punto muy sencillo utilizando el sistema de transporte colectivo Metro, la estación Zócalo, y en cuanto salen ya van a encontrar esta mega ofrenda sobre la plancha del Zócalo Capitalino. Afortunadamente a esta hora no hay marchas, no hay bloqueos, al menos aquí en la zona centro del Distrito Federal, Mariana. Buenas noticias, muchísimas gracias Efraín, un abrazo. Un abrazo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.